También preguntarle a usted cómo considera que se encuentran ahorita los precios de algunos de los productos de la canasta básica. Por lo menos al sur del estado de Sinaloa ya se está reportando un descenso de hasta el 10%. La cebolla, el tomate, el frijol y el chile verde, productos de la canasta básica que presentaron un incremento en su precio a inicios de febrero, ya bajaron. Esto de acuerdo a vendedores del mercado Miguel Hidalgo, ubicado en la colonia Benito Juárez de Mazatlán. Los precios debido a la cuesta de enero presentaron un alza e incluso gran parte de febrero se mantuvieron elevados. Sin embargo, al inicio de esta semana presentaron un descenso de al menos del 10%. La cebolla blanca, de estar hasta en 60 pesos el kilo, ya se encuentra aproximadamente a 35 pesos. El frijol, de 50 pesos el kilo, bajó a 43 pesos, mientras que el tomate, de 38 pesos el kilo, bajó a 15 pesos. De hecho, la cebolla blanca ha bajado un poco, un 10%, pero los precios son muy variables. De la verdura, lo que es la verdura. El chile por un lado está barato. ¿Cuánto? Está un promedio de 24 pesos el kilo. A pesar, es otro producto que va bajando porque estaba hace medio mes atrás, está muy elevado el precio del chile verde. Por su parte, los vendedores del mercado Miguel Hidalgo de pollo y carne mencionaron que los precios de los productos de origen animal se han mantenido. El kilo de carne al público vale 200 pesos para asadas, para bistec, el cocer, para virre, para jova, para asados, para cazuela, vale 186. Chaca vale 400 pesos, lo que pasa es que fuera machaca asada de red. Bueno, la verdad que en la cuesta de enero sí estuvo muy difícil, pero los precios se han mantenido. Bendito Dios, porque si no, quién sabe cómo no hubiera sido. El pollo, alrededor de 60, 70 pesos el kilo. La baja de precios de los productos fue confirmada por los clientes del mercado, quienes coincidieron que ya bajaron, que a pesar de ser un descuento mínimo, representa un beneficio en el bolsillo de las familias mazatlecas, lo que provoca que se compre mayor cantidad del producto. La de red, pues, se han mantenido igual, pues, me ha parecido bien, pues, entre, pues, más o menos no han subido tanto, sí, pero, pues, estoy a gusto. Ah, no, la verdura, sí, sí se ha mantenido, sí, no, o sea, algunas cosas bajas y otras así, el tomate está barato.